Qué tal en este vídeo que será parte de una serie de vídeos que estaré subiendo al canal hablando sobre esta estación que es la Trimble M3, yo la llamo el modelo viejo o la estación monocromática de pantalla Bien, esta es una de las primeras estaciones que yo empecé a trabajar tanto en servicio como en la parte de usuario y subí una parte de vídeos recordando algunos de los procedimientos básicos generales para poder realizar mediciones, descargar los datos y algunas manipulaciones con el instrumento Bien, a manera de introducción vamos a empezar con el teclado, el teclado está conformado de esta parte una parte alfanumérica para poder escribir, un botón de Enter, un cursor para navegar como el botón de Menú, el icono de Trimble, el botón de Trimble y este botón para lo que sería el sonido y el brillo de pantalla y el contraste tenemos estos botones acá que funcionan como comandos para las pantallas en este caso para las funciones que están aquí en la parte de abajo y un botón de Escape vamos a empezar con el botón de Trimble que es el que tiene menos funciones en pantalla por decirlo así tocamos acá el botón de Trimble y acá me aparecen algunas de las funciones por ejemplo la primera es configuración de medición que quiero que sea de tipo de medición, creo que sea precisa o estándar y el promedio de las lecturas que él toma con respecto al objetivo de medir ok, acá tengo para cambiar entre el modo DR que sabemos que es medición directa o en este caso sin prisma y el PR que vendría haciendo medición con prisma, toco aquí, pasa al modo DR y movemos, si vuelvo a entrar acá al menú en el icono de Trimble y volvemos a seleccionar le damos enter, pasa a PR que es medición con prisma, bien, vamos nuevamente al icono para detallar las funciones que están acá tenemos el nivel electrónico, ok, más o menos tenemos la estación más o menos nivelada tenemos las configuraciones de corrección, acá está lo que sería el tema de la... no creo que entre, bien, lo que es la constante de prisma, temperatura, presión y demás factores de escala, conexiones, aplicar conexiones sobre el nivel medio del mar bien, tenemos lo que es el punto código que es para introducir el nombre, punto y código manualmente y acá tenemos lo que es la parte del objetivo, son los diferentes tipos de constante de prisma y altura objetivo si tengo múltiples objetivos en campo, ok, y tenemos editar que es para introducir o agregar coordenadas manualmente que también veremos un poquito más adelante, para accesar a cada menú que está entrando le doy acá en enter y para salir en escape, ok, acá tenemos el botón de menú, vamos a aplicarlo rápidamente, el de menú tiene administración de trabajo donde creo y administro mis trabajos ajustes es para tema de servicio, aplicaciones son los programas que tiene el instrumento coordenadas es para lo que es la configuración del instrumento y la medición configuración del instrumento tiene que ver con el tipo de... del tema de la conexión con la computadora configuración de interfase, corrijo, es la parte de la configuración de la computadora transferencia de datos, es para la transferencia de datos entre la computadora y la estación y esta de acá que es configuraciones de instrumentos, vamos a entrar, tiene que ver con como quiero representar los ángulos, la distancia, las coordenadas, el reloj, hay una parte de misceláneos y apagar en qué tiempo quiero que se apague el instrumento bien, eso sería de forma general lo que tendríamos en este primer vídeo, espero que los próximos vídeos igual que este les sean de utilidad y cualquier consulta a la orden, saludos y gracias por vernos ¡Gracias!